No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Y el que no crea que haga la prueba No nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Y el que no crea que haga la prueba No nos moverán Unidos en sindicato No nos moverán Unidos en sindicato No nos moverán Y el que no crea que haga la prueba No nos moverán No, no, no nos moverán No nos moverán No, no nos moverán No, no nos moverán Y el que no crea que haga la prueba No nos moverán Construyendo el socialismo Construyendo el socialismo No nos moverán Construyendo el socialismo No nos moverán Y el que no crea que haga la prueba No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no nos moverán No, no, no nos moverán Y el que no crea que haga la prueba Y el que no crea que haga la prueba Y el que no crea que haga la prueba No nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Y el que no crea que haga la prueba No nos moverán No, 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 no nos moverán Gracias.